Bien dicen por ahí que nunca se debe de perder la esperanza en el amor Luego del escandalazo tan grande que vivió con Eleazar Gómez La modelo y cantante Stephanie Valenzuela a través de redes sociales nos presume Su nueva relación con un entrenador físico Él es procedente de Eslovenia y se llama Luka La Parece ser que ahora esta relación sí es la buena Ya que Tefi Valenzuela se ve sumamente enamorada A través de redes sociales hace muy poco Tefi nos empezó a compartir Una que otra imagen, videitos de quién es su nueva pareja En un video la podemos ver jugar con la Mientras ella se encuentra recostada en una cama Entre varios ademanes y risas La intérprete de la canción El Perdón besa y abraza En varias ocasiones a quien también es coach motivacional Para compartir este video Stephanie Valenzuela escribió las siguientes palabras Luka estuve pensando en una caption para este video pero no hay palabras para describir Mi amor por ti porque creo que decir te amo más que a nadie No es suficiente para expresar lo que siento en este momento Si bien Stephanie no nos ha dado más detalles de esta relación Con este mensaje es más que obvio que ella está intentando retomar Y volverle a dar una oportunidad al amor Esto después de todo lo que vivió en los últimos meses En esta misma publicación Stephanie Valenzuela también escribió Chicas aguanten, espérense Un día llega ese amor bonito del cual escuchaste toda tu vida De igual manera el pasado 24 de marzo Luka La, quien también es tiktoker Publicó un video promocionando su trabajo al lado de Tefi Valenzuela Ellos estaban imitando el famoso videojuego de Mario Bros A pesar de que tienen muy poquito tiempo, esta pareja nos ha demostrado El cariño que se tienen y la sana relación que están llevando a cabo Y esto Stephanie Valenzuela lo tiene más que merecido Principalmente después de todo lo que vivió con Eleazar Gómez Quien le dio unas fuertes arremetidas físicas Recordemos que en noviembre del 2020 Varios vecinos escucharon a una mujer hablando muy muy fuerte Cuando le llamaron a la policía Se dieron cuenta que se trataba de Tefi Valenzuela Ella había mencionado que Eleazar la había arremetido físicamente Y que la había agarrado muy fuerte del cuello Esto después de que él le pidiera matrimonio Y supuestamente argumentó que ella No reaccionó de una mejor manera La policía inmediatamente lo agarró Y fue trasladado a la Coordinación Territorial Benito Juárez Número 2 en la Ciudad de México Eleazar Gómez fue procesado Y el caso se llevó a cabo En medio de los reflectores Pues en cuanto se dio a conocer esta noticia Todo el mundo queríamos saber los detalles El protagonista de la telenovela Atrévete a soñar Pasó por lo menos 5 meses en las instalaciones de la policía En donde según algunos compañeros de cuarto El intérprete de Mateo tenía un trato preferencial El cual incluía poder dormir aparte de sus compañeros Y tener un cocinero privado Esta información por supuesto nunca se pudo haber confirmado Pero fueron muchas las personas Quienes aseguraron que era cierto Para el 25 de marzo se dio a conocer Que Eleazar ya se encontraba en libertad Y hasta este momento Únicamente ha salido en redes sociales A disculparse con Tefi Valenzuela Y todas las mujeres Este fue el Muro de la Fama Dale like a este video Suscríbete y síguenos en Facebook Pero antes de que te vayas Chécate este nuevo video Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye Bye